Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Gran Sertón, en veredas, de Joao Himaraes Rosa. Comenzamos. Mientras practicaba la medicina en el estado brasileño de Minas Gerais, para convertirse más tarde en diplomático y político, Himaraes Rosa recibió la dura realidad de los habitantes de aquel inmenso territorio. Mientras Rehobaldo, el protagonista de esta novela, narra su vida, el lector se transforma en oyente y espectador del ritmo del Sertón. Los personajes de esta novela forman un tapiz de relaciones humanas y las experiencias, tanto individuales como colectivas, se examinan con cierto lirismo. Hay hombres que aman y matan con la misma intensidad que desgarra a Rehobaldo. Y no solo entre la típica dicotomía del amor carnal y amor platónico, sino por el imposible efecto hacia sus compañeros de armas. El lenguaje de esta novela tiende a ser sorprendente, incluso cuando describe episodios espeluznantes. La licencia poética adopta una vivaz originalidad. Debido al abundante también uso de neologismos, aforismos, arcaísmos, onomatopeyas y aliteraciones, el autor puede producir una atmósfera musical casi ondulante, que confiera a la prosa un carácter cinematográfico. Se trata de una novela que presenta al mismo tiempo lo más específico de la vida en el Sertón de Minas Gerais y lo más universal de la condición humana, al dar testimonio de la situación de los individuos obligados a preguntarse sobre su propia existencia y que se convierte en un viaje metafísico en el que no nos queda otro remedio que, obviamente, participar. Si ya leíste esta novela, me gustaría mucho que nos dejaras los comentarios para todos esos lunares que nos acompañan constantemente y que buscan una recomendación, que nos dijeras tus impresiones, obviamente, a lo mejor, sin contar spoilers, pero lo que tú sentiste, lo que tú observaste, lo que tú viste y cuáles son tus pasajes más trascendentes de esta novela. Quiero mandarles un abrazo a la gente de Brasil, a todos esos lunares que nos escuchan allá en Brasil, los que se han suscrito con nosotros y los que no, pero que de todos modos también nos descargan y que nos escuchan y que están ahí atentamente. A todos ellos quiero mandarles un abrazo y pues esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues nos escuchamos en la próxima, ¿vale? ¡Gracias!